El grupo de danzas tradicionales Vive el Mequé, conmemoró con el Baile del Torito a la Santa Cruz, en distintos barrios y colonias del centro de Tuxtla Gutiérrez, siendo esta una de las más representativas de esta celebración. Hoy se conmemora la danza de la Santa Cruz, en nuestra lengua materna se llama Huacachetze, también se denomina como Baile del Torito. Esta danza consiste en llegar en varios hogares de la capital tuxtleca, en las principales colonias y barrios, en donde se ejecuta esta danza, solamente este día, curiosamente. Esta danza representa teatralmente la venta de un toro, y estuvo presente en distintas casas del centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La característica principal son sus danzantes, quienes se personifican pintando sus rostros de color negro. Un grupo de danzantes oques que se caracteriza de gente negroide que vende un toro, comúnmente es el más anciano quien lo vende, porque se supone que uno de los hijos se va a casar. Entonces eso es lo que se trata, esta dinámica, a manera de teatralización, para que se haga esa comunicación con las personas que viven en los diversos domicilios. Se bailan las casas de gente de la tradición, de gente de amistad, así como ermitas y iglesias de aquí de Tuxtla. Esta danza es acompañada por música tradicional de tambor y carrizo, y también de las personas que gustosamente reciben la danza, que desde muchos años atrás se viene realizando. La representación de esta danza tradicional no tiene un número específico de danzantes, y curiosamente es una de las más cortas dentro del costumbre soque. No hay un número de danzantes en sí, pueden ser cuatro, seis, ocho, siempre tiene que ser par, eso sí, pero de ahí no hay un número exacto de danzantes tradicionales, eso ahí es como comúnmente se puede acumular la gente. Este año tuvo como punto de reunión la casa de la familia Jiménez de la Cruz, que gustosamente recibe a los danzantes para iniciar con el recorrido, que año con año visitan también las casas de las personas que siguen el costumbre. En este caso fue en la casa de la familia Jiménez de la Cruz, aquí en la colonia Las Delicias, aquí se levantó la danza, y pues ahorita vamos a ir hacia el lado centro, por los barrios de Santa Cecilia, San Roque, Las Canoitas, el Cerrito, ya para terminar a la hora de la comida. Es gracias a los grupos tradicionalistas que existen en la ciudad, que se pueden preservar y difundir estas danzas, esencia del pueblo soque a un asistente en Tuxtla Gutiérrez. Es muy importante el fomentar, el conservar y el difundir este tipo de celebraciones, que pese a los roles sociales que hoy tenemos hacia otras visiones, ya más de ciudad, pues aún seguimos preservando y conservando nuestras tradiciones, y que es muy importante seguirlas haciendo, porque pues al final de cuentas es parte de nuestro patrimonio. Para Lerda Chirapaz, Eric Chandomí. Gracias. 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 Gracias.